¿Qué onda chavales? ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelente el día de hoy. Lo que les tengo preparado para el día de hoy son bastantes juegos que estuvieron muy de moda en YouTube en el año de 2014 a 2017 más o menos. Es decir, videos que jugaban nuestros queridos predecesores Fernanfloo, Hola soy Germán, Vegetta, etc. Típicos juegos que jugaban ellos y eran muy virales en esa época. Ya cuando vean de qué juego estoy hablando se van a dar cuenta al toque. Pero nada, hoy yo creo que van a revivir bastantes memorias de ustedes. Yo me crié como ustedes también viendo videos de los youtubers que acabo de nombrar. Y nada, la verdad que estoy muy feliz de hacer este video si me ven más animado porque estaba reservado y se me ocurrió esta idea y dije ¡No, buenísimo! ¿Qué? Así que nada, vamos a mandarle de una vez por todas. Pero antes de empezar con el video les quiero decir algo. El casino es un lugar donde no solamente podés ganar dinero sino que también podés divertirte jugando. Especialmente si jugás con 1XB. 1XB es la empresa de apuestas con la mayor plataforma de casino y tragamonedas. La plataforma es la más fácil de usar, tanto como para depositar como para retintar tu dinero. No pierdas la oportunidad de jugar en grande. Simplemente seguí el enlace del comentario fijado, cambiá a casino bonus, usá mi código LUKI23 al registrarte y obtenés hasta 130 euros y 150 giros gratis en tu primera jugada. Si van a apostarse a mayores de 18 años y háganlo con cabeza, como digo siempre. Gracias a 1XB por presionar este video y gracias a todos ustedes por bancarme siempre. Los quiero, chavales. Bueno, para empezar tenemos el Goat Simulator, que es un juego que lo jugaba mucho más que nada a Fernanfloo. Yo me acuerdo que lo veía y me cagaba de risa. Pero bueno, vamos a jugar el de la ciudad, que era el que más me gustaba. Por lo que veo, ahora hay mods. Jetpack, el jetpack sí. El jetpack yo lo rehusaba, chicos, se me acuerdo. Les pido disculpas si notan que la cámara anda a 12 FPS, está explotada de ganancia. Pero el juego está tan roto que entro... Mirá el popping que tiene, boludo. Que entro al juego y me desconfiguro la cámara. Bueno, con el izquierdo tenemos un golpe. ¿Con qué tenemos el jetpack, boludo? Zeta. Ahí está. No sé qué toqué igual, eh. A mí los juegos que eran retrol de chicos me encantaban, boludo. Los que tenían ragdoll... Amigo, ¿qué mierda? Amigo, pero un chabón salió volando y murió. A mí lo que me gustaba de este juego es que vos ibas por cualquier lado y estás lleno de cosas. Por ejemplo, mirá, esto explota, seguro. No lo sé, pero seguro. Es que sí. Con la vez me agarro de cosas. A ver, me agarro de este. Venite, venite, bro, venite, venite. Dale, vení, amigo. Ahí está, lo saqué, lo saqué, lo saqué. A ver, vamos a entrar por acá. Yo, boludo, este juego lo requería jugar, pero me corría nefasto en la compu de su momento. Están mal hechos, boludo. Me andaba muy mal en su momento, literal. Dale, a ver. Los que son fieles fans de Fernanfloo ya saben lo que hay acá arriba. Gente bailando. ¿Y quién es ese? Deadmau5. Deadmau5, chavales. Si yo le meto un zape, ¿qué pasará? Soy yo, Deadmau5, mirá. Me voy, chau. Mirá, boludo, me fuego el jetpack. Menos mal que se fue la música viva porque me quería matar. Estaba full tosca. Vamos a buscar la zona que le digo que es medio turbia. Creo que se puede manejar también. A ver, pará. Toqué la mer y explotó el auto, boludo. Ay, boludo, ¿qué estoy haciendo con mi vida jugando este juego? Si no me lo compré, no hay que me lo carretrucho. Un toro mecánico. ¿Me puedo subir? Amigo, el que sabe me confirma. ¿Esto es un bug? ¿O está bien que se me subió un chabón? Amigo, tengo un chabón arriba. Mirá que empecé el nivel con un jetpack y terminé recargado. Tengo un tipo arriba, la cara de Deadmau5. Bueno, bueno, ya está. Yo creo que ya vemos bastante este juego, ¿no? Mirá, le voy a traer un zape a este que está mirando una cara de pendejo mal. Y nos vamos. Mirá, mirá, mirá. Les puedo jurar, gente. No es joda que me cague todo. Por lo menos esperá que me explote el auto en la cara. Pero bueno. La verdad que me divertí mucho con este juego. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, ahora estamos con el Five Nights at Freddy's 2. Juego típico, o sea, milenario y de culto prácticamente, ¿no? Ya. Por lo menos cuando se habla de YouTube, por así decirlo. Nada, podría haber traído el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, cualquiera de ellos. Pero con el que yo me crié es este. Este es el que a mí me traía tantas pesadillas. Y nada, estoy en la noche 1, la verdad. Nunca fue muy bueno en esto. No sé muy bien cómo jugarlo. Yo solo jugaba hasta que me cagaba todo y bueno. Sé que hay gente muy tryhard que se sabe todo. Si aparece Foxy y le pones la luz, que se aparece chica. 35 segundos a hacer tal cosa. Yo juego lo que pinte, como pinte y listo. Me llevo a asustar en la noche 1 y soy un pete, boludo. No me acuerdo cómo hacer, boludo, para prender esta luz. Ah, con el control, ok. Va a estar re tranquila para mí esta noche, la verdad. Creo yo, porque es la primera. Pero ahora están todos donde tienen que estar, ¿no? Creo. Ahora va a venir el fanático de Five Nights at Freddy's en los comentarios. Luki, te salteaste que en el minuto 1 estaba tal. Debo decir que estoy un poco con miedo, ¿eh? Estoy un poquito cagado, no quiero asustarme, me da paja. Sí, pero no hay nada raro. Pero bueno, en la noche 1 te voy a la más fácil de todas. Así que por eso también estoy medio tranquilo por ese lado. ¿Sabes que si aparece uno le tengo que hacer así? Pero no me acuerdo cuál, boludo. Eso es lo malo. Espera, hay que cerrar con tapa la vida que estoy tomando, porque ya veo que me asusto y le meto un trompón. ¡Ay! ¡No! ¿Y qué hago con este al lado esto? No tengo ni idea, amigo. ¡Tómatela, loco! ¡Tómatela! ¡Ah! ¿Y vos acá todavía? Este pelotudo le tengo que seguir dando a la rosca, a la manija, porque si no me va a saltar en la boca. ¡Dale, viejo! ¡Terminá! No, a este hay que hacerle esto, ¿no? ¿Me parece? O no me acuerdo. No tengo mucha idea de cómo jugar, la verdad. Como se darán cuenta, estoy haciendo lo que pinta. Estoy escuchando... Eso sabía. ¡No! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Creo que ya con esto debería estar, me parece. Tipo, haciendole esto ya debería romperme las bolas. Dejar de romperme las bolas, ¿no? ¿Qué pasó? Pero ya está, no entiendo. ¿Se fue? Ok. Uy, Dios, no entiendo nada, amigo. No caso una. ¡Ay! ¡Te cagué todo! ¡La concha de tu hermana, boludo! Bueno. Perdí la noche 1. Básicamente soy el jugador más pete del mundo. Lo decepcioné, fan de Svaynata Freddy, lo siento. Quizá en otra oportunidad se me dé ser un pro player. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente juego. Bueno, para relajar un poquito de la tensión y todo, vamos a jugar el Geometry Dash. También un juegazo que se jugaba antes un montón. Y los de RobTop no sacaron la actualización que vienen prometiendo desde 2017. Así que nada, mira, estos hijos de puta se están rascando bien las bolas. Nosotros vamos a probar su maldito juego, ¿ok? Vamos a jugar a Estero Maldes, que es el 1. Este nivel me lo sé de pe a pa, me lo habré pasado en... Bueno, soy medio tarado. Me lo habré pasado 700 veces. En mi celular, en el celular de amigos, de familiares, mi hermana que tampoco sabía mucho. Por ahora viene bastante easy peasy. Voy a tratar de agarrar todas las monedas. Como para poner la dificultad un poco al asunto. Me acuerdo cuando me costaba este nivel igual. Tipo siempre me costó a algún nivel un poco. Nada, la música es increíble. Es un juego increíble igual, ¿eh? Los de RobTop la verdad se sacaron la polla con este juego. Pero bueno, dale. Es hora de activen y saquen la actualización que tanto viene prometiendo, los hijos de puta. Qué lindo, boludo. Cuando salía un nuevo juego de Game of Thrones, la actualización. Era un hito mundial. Tipo, había videos de youtubers. Mis amigos... Qué pelotudo que soy. Todos mis amigos me decían que me lo descargue. Tipo, estábamos todos hablando sobre eso. Diciendo... ¡Che, loco! Me costó tal nivel. El capo de turno. Nada, me lo pasé a la primera. Ni me costó, ni se con el saludo cerrado. Es más difícil la gaga en celu, ¿eh? En celu me lo hago a la primera. Pero acá me está costando más. Los colores también. Cómo atrapa este juego, ¿eh? Está bien de todo. Los colores. El cómo es de frenético. Por acá hay otra moneda, creo. Yo la agarro, yo la agarro. ¿Verdad? Mirá. Yo sabía, boludo. No, igual la otra moneda no la había agarrado porque es difícil. Nunca me salió agarrarla. La otra moneda está por acá. Nunca me salió. ¿Me sale? Decime que me sale. Amigo, nunca la agarré en mi vida yo y me pasé el juego. Decime por favor que sí. No lo puedo creer. ¡No! Amigo. Nunca en mi vida me lo había hecho esto. Les juro que nunca en mi vida me había salido. Pero bueno, a ver, nivel 2. Va con track. Qué buen juego. Crecimos bien, chavales. Mis compatriotas. Dios, cómo no recuerdo. Si me lo pasan a la primera, se suscriben. Arre. Espero no morir mucho, boludo. ¡Oh, qué buena música, loco! Espero que sea no copyright. Claro, no puse arriba la barrita de progreso. No sé cuánto va de nivel, boludo. ¡Bien! ¡Loco a la primera! Bueno, estamos bien. Estamos bien de todo. Vamos a probar ahora el Polargeist. Uh, este creo que costaba, ¿eh? A ver, pará. No, la música es increíble, boludo. No puede ser. Pará de los colores, boludo. No, no, no. Me estás haciendo flipar este juego, ¿eh? Parezco un N5 en una juguetería, boludo. No, no, no. Agárrala al ángulo, Skrillex. Pa-pam, 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 pa-pam. No, es increíble. Mirá, mirá esta, mirá esta, mirá esta. ¿Esta la tenés? Mirá, 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 mirá. Mirá esto, eh. Miren, miren, miren. ¡Toma! ¡La tenías esa! ¡La tenías! El que es bueno es bueno por naturaleza, papi. Ya tú sabes. ¡No! Creí que si veía por ahí, boludo, había una moneda. Lo hacemos nuevo. Una última vez y si pierdo ya está. No, no, no. ¡Qué bueno, boludo, Dios! Me había reanudado que era juegazo. Si me lo paso todo, arre. No, no voy a poder. Hay niveles que son imposibles ya. No, no agarren la moneda, qué boludo. No, no, no. Puede ser tan buen juego este. Chávala un poquito para que termine igual, ¿eh? Estoy nervioso igual, ¿eh? No quiero perder ahora. ¡Qué bueno, loco! Estamos re bien, boludo. A ver, Joss, uno más. Es re adictivo este juego, ¿eh? No, 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 amigo. ¿Cómo me quedó en la mente esta música? Me la recuerdo yo. No, no, amigo. Este juego es letal. ¿Sabes la actualización? Me derropto putos. Uy, los que son así en reversa. Son re difíciles, boludo. No, listo, listo. Descansé. Descansé. Vamos a pasar al siguiente juego, loco. No, qué triste. Ahora vamos a probar el Slenderman clásico juego de terror que en realidad creo que se hizo popular por el año 2008 como hasta el 2013. Pero bueno, vamos a jugar porque me acuerdo que también lo juegan todos los youtubers y yo los re miraba, pero nunca lo jugué en mi vida. Espero que no me asuste tanto. Arrancamos, está todo oscuro, no veo una goma. Ah, con la F prenden el interno. ¡Epa! Boludo, altos gráficos, no me acordaba, chabón. ¿Qué eran peores? Uy, pará, pará. Se ve muy poco, boludo, igual. Pará, ya tengo miedo a posta igual. Me recordaba, repete con gráficos de mierda. Amigo, altos gráficos, ¿qué está pasando? Este no es el que yo recordaba. No sé si me escaré el juego equivocado. Pero hay que recolectar ocho páginas, ¿ok? Básicamente, siempre mira no hay, dice. Bueno, siempre mira no tiene ojos. Con la E. Ok, ok, ok. Amigo, me encantó este juego, ¿vale? Los gráficos están impecables, boludo. Mi miedo igual siempre es darme vuelta y que está atrás mío. Tengo mucho miedo, boludo, fuera de jugar. Te meto realmente en el ambiente este juego. Hizo que estoy con la luz de prendida. Si fuera todo oscuro sería mucho peor, boludo. Igual lo entiendo y la lógica de por qué con ocho páginas, tipo, me salvo. Es un choc que tiene superpoderes, ¿por qué con ocho páginas me salvo? Quiero ganar esto e irme, boludo, te juro. Un árbol bugeado, amigo. Por lo menos esto me saca de la atención del momento, árbol bugeado. Por ahora ni siquiera lo escuchamos a Slenderman. Yo de chico me pensaba que tenía una manera real encima. Era más, boludo. Loco, hacete presente o dale. No la vas tan larga, vio. No seas cagón, loco. Arre. Yo creo que en la vida real, si tienes Slenderman un mano a mano, le gano, ¿eh? Le meto un corto en los dientes, le bajo las teclas. Después le meto un cortito en la nariz. Estaría bueno, tipo, en Slenderman que te deje pelear. Aparece, pum, guantazo UFC. Tengo miedo, ¿eh? ¿Realmente ahora? Pero más es lo que tengo es paja, porque... Te estoy encontrando una bomba, boludo. ¿Cuándo dura una partida esto, boludo? Estoy ganada de tocar al TF4 y nos olvidamos del problema, ¿eh? Amigo, ¿qué fue eso? ¡Ay, la concha de tu hermana! Finally, looky sin los auriculares. Uy, boludo, me caí todo. Me dio mucho más miedo que el Final Fantasy, ¿eh? Amigo, qué traidor este pelado puto. Boludo, ¿todos los pelados son traidores? Menos Aitama, que me cae re bien loco. Y Vin Diesel, Vin Diesel también. Sos crack, Vin Diesel. Pero bueno, amigo, me cagué todo. O sea, que me asusto, me quedo así como en shock, mirando para abajo, ¿viste? Pero bueno, vamos a pasar al último juego que les tengo preparado para el día de hoy. El cual yo sé que a muchos les va a dar mucha nostalgia. Acá les traigo la joyita del video. El Happy Wheels. Bastantes, tuvimos grandes infancias con este. Vamos a buscar los niveles que yo me acuerdo son God. Por ejemplo, este Obstacle Course era mi favorito, creo yo. Lo que sí debería haberlo hecho para 60, tipo que vaya a 60 FPS. Me muero, explota. Amigo, me acuerdo patente de esto. A ver si me fallan mis memorias de pibito. Creo que con el control sacás al pibe del auto. Sí, con la Z todo sale del auto. Ok, ok. Voy por acá, voy por acá. Tuki. Le tiro a esto, muere y explota todo. El objetivo es pasarnos el nivel sin morir, claramente. Pero bueno, nos mata. Uy, qué suerte. No me mates. No. Está difícil. Me lo he pasado de chico, pero está difícil. Esta es la que más jugaba yo de pibe en este nivel. Chao, si se muere mi hijo, me chupo un huevo. Uh, amigo. No, es re difícil esta parte. Dale, tanquealo, tanquealo, tanquealo. Bien, bien, bien. Esta es re difícil, mirá. Tengo que hacer así y sobrevivir. Uy, qué suerte, boludo. Después de sobrevivir igual, eh. Tranquilo, bici bandido, vos podés. Me muero. No, ya no voy a morir. Me trabé, me trabé. Por lo tanto, con la W apretada solamente, voy bien. Estoy apretando solo la W ahora. Me lo llevo a pasar apretando solo la W. Me cago de risa. Amigo, no lo puedo creer. Casi que solo tocando la W me lo pasé. Mirá, clavalo a mi hijo. Ahí va. Lo siento, hermanito. Uy, este no me lo acuerdo. Ah, ahí está. Pará, pará, pará. Pará, loco. No puedo parar tanto. ¡No! Ah, pero re troll. Bueno, me lo pasé, bien. Balcón y terror. Este de balcón y terror me lo recuerdo. Uy, cómo me gustaban los niveles que podías elegir, boludo. Otro más que se rascaron las pelotas, boludo. Debería haber metido más personajes. Re durmieron ahí. Yo lo hacía con este, la verdad. El nivel siempre me lo hacía con este. Igual bajando hay un montón de cosas. Está clave, boludo, este nivel. La cosa sería llegar hasta abajo de todo sin morir. Amigo, ese chabón te dispara un tiro, creo, eh. Hay que tener cuidado porque te mata. Pará, llegué. No terminé acá el nivel. Bueno, no terminé porque parece que no se puede determinar. Los que yo buscaba eran estos, mirá. Yo buscaba acá, buscaba, no sé, pre-fall. Y buscaba cinco estrellas. Y elegía a este, ponele. Digo, yo buscaba a los que eran así de caída libre. No sé por qué, boludo. Y me rompía todo. Tipo, eso me gustaba, boludo. Y otros que buscaba eran este, mirá. Buscaba a los que son tipo Matrix. Estos eran los que me gustaban a mí. Se llama Sword Throw. Estos eran los que me gustaban a mí, que eran los de tirar y invocarle a la gente, ¿viste? Este es el juego de chico. Este es el nivel exacto, me acuerdo. Justin Bieber se llama este. A mí me miré de abajo y dice JB. Por Justin Bieber, obviamente. Me quedé que le pongan nombre a todo, boludo. Yo lo re amo a Justin, pero bueno, te tuve que matar, Justin. Ahora tengo que matar a este. Bueno, los tiré y ni los maté. Hay más chances de que sobrevivan así. No, me mata. Sí, sí. Está volviendo medio repetitivo. A ver, es lo mismo, boludo, otra vez. Es que este juego es viejo. Lo ponía a Justin Bieber porque... Nada, antes era re odiado Justin Bieber. Y bueno, era re heiteado, no me acuerdo por qué. Pero nada, para mí es God. Mirá la... Uf, casi la quedo. Pero bueno. Vamos a la conclusión del video y vamos a cerrarlo. Vamos a eso. Como pudimos ver, en mi opinión, la verdad creo que todos los que nos criamos con este tipo de juegos tuvimos una infancia increíble. Espero que les haya agarrado nostalgia tanto como a mí. Creo que es el video más nostálgico de los que hice. Pero nada, la verdad, me disfruté mucho hacerlo. Si les gustó el video, me pueden ayudar muchísimo dándome like, suscribiéndose y comentando. Si me quieren hablar más directamente, pueden ir a Instagram, el cual es lukion-klk. Si me quieren ver en vivo jugando todo tipo de juegos, pueden ir a Twitch, el cual es lukion-klk también. Quédense tranquilos que si se pierden los streams, yo resubo todos los juegos cuando me los completo. Mi canal secundario, Luco. Ahora mismo hay varios videos subidos. Así que nada, si terminaron de ver todos los videos de este canal, pueden ir a ver esos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo videito.